Aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando te secas las pilas de todos los timbres que vos apretas, buscando mucho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejes tirado, te puedes hinchar lo mismo que a mí. Cuando más llegué a tu lado, se prueban las ropas que vas a dejar. Te acordarás de este ocario que un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira. Verás que nada es amor. Que al mundo nada le importa, gira, gira. Aunque te quiero en la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!